Tomen asiento, por favor. Y vamos a empezar leyendo una porción de la Palabra de Dios que yo creo que es bastante conocida en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Bastante conocidita, ¿sí? Y muy usada en estas 24 horas de oración. ¿Cuántos vinieron a las 24 horas? Aunque sea un ratito. Hagan así las manos para verlos desde acá. Aleluya, muchísimos. Gloria a Dios. Realmente estuvo precioso. ¿Cuántos dicen amén? Se sentía una presencia, una libertad, un power de que Dios estaba haciendo su obra, sus milagros. ¿Dicen amén? Versículo 14. Hay algo que realmente conmueve mi corazón y ya se los voy a contar. Dice, si se humillare mi pueblo, diga conmigo sí. Sí. Sí se humillare mi pueblo. Condición. Sí se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces. Entonces. Diga conmigo entonces. No, con más ganas. Entonces. Si usted ha chiviado, ha paseado el domingo a la noche, tiene que estar pila, ¿eh? Amén. ¿Dicen amén o no? Tenemos que estar pila en este culto. Amén. Usted vino a buscar de Dios. Dicen amén. Y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces. Más fuerte. Ahí está. Entonces. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Fíjense. Hay algo que tenemos que aprender como cristianos. Es a buscar la bendición de Dios. Hay una frase maravillosa que me gusta y dice, la gracia se recibe. El favor de Dios, lo que ya el Señor hizo en la Cruz del Calvario, la salvación se recibe. Pero la bendición se conquista. La gracia se recibe. Pero la bendición se conquista. Quiere decir que no todos podrían no entrar a la bendición. Puede haber cristianos salvos que se van al cielo, pero no vivir en la bendición. ¿Qué es estar en la bendición? Es estar empoderados sobrenaturalmente para que las cosas te vayan bien. Que tengas buena onda, que las cosas te salgan, que las cosas estén más aparejadas en tu vida y no esté todo complicado, todo al revés, todo te sale mal. Y estar maldecidos, que es lo contrario, es estar empoderados para que las cosas te vayan mal. Entonces, es importante encontrar la forma de que venga ese poder y esté en mi vida a las 24 horas del día para que yo me sienta bendecido. Y si tengo problemas, enseguida está la solución. Y si se produjo alguna situación, enseguida veo la mano y sacándome de esta situación. ¿Podrán haber luchas? Van a haber luchas, pero el Jesucristo ha vencido cada una de las luchas que nosotros podemos tener. Pero para vivir así, tenemos que estar en la bendición. ¿Cuántos me dicen amén? A veces pensamos y hasta algunos le reclaman a Dios ¿por qué le bendecís a este, a este? A mí no, Señor, a mí no me llega, a mí tiene auto nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué no tengo? Y vos sabés que Dios no hace excepción de personas. Dios bendice al que entra en la bendición. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Hay que aprender a entrar a la bendición. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Y Él quiere que vivamos en la bendición. Pero tenemos que aprender a entrar. Y este versículo nos da las primeras cosas esenciales que tenemos que aprender para empezar a caminar dentro de la bendición. Y dice si se humillare mi pueblo. Si hay algo que los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos aprender porque venimos de un mundo que nos enseña lo contrario. Nos enseña a ser orgullosos, vanidosos, a no perdonar, a ser altivos, a defenderte vos porque si no te pasan por arriba. Y nos enseñan un montón de valores antivíblicos. Pero la Biblia dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si hay algo que necesitamos aprender es a humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. ¿Y saben lo que es ser, humillarse delante de Dios? La palabra humillarse tiene muchas excepciones, pero una de las acepciones es agachar la cabeza en actitud de sumisión. Es tener esa actitud delante de Dios. Y no la otra actitud como tienen algunos cristianos. Le hacen a Dios. ¿Por qué no me diste? Señor. Y se enojan con Dios. Le reclaman a Dios. Tienen una actitud altiva con Dios. De reproche. Le hablan mal. El de barba. Se dirigen mal a la persona de Dios. Necesitamos aprender a estar humillados delante de Dios. Con la cabeza baja. Es una actitud sometidos a la autoridad, a la palabra, a la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a humillarnos delante de Dios. Humillarse es tener una actitud de humildad delante de una persona. En este caso, tener una actitud de humildad delante de Dios. Ser conscientes de quién es Dios. ¿Quién es al que yo estoy sirviendo, obedeciendo, buscando? Para tener esa actitud humilde delante de Dios. Una actitud de humildad con esa cabeza baja es una actitud interna de sumisión delante de Dios. es humillarse delante de Dios en una actitud de arrepentimiento. Hay gente que le cuesta arrepentirse, gente que no se quiere arrepentir de lo que hizo, gente que le cuesta humillarse delante de Dios para pedirle perdón por lo que ha hecho. es aprender a humillarse delante de Dios en arrepentimiento. Otro sinónimo de la palabra humillarse delante de Dios es doblegarse delante de Dios, ser mansos delante de Dios y no ser retobados, rebeldes, caprichosos, sino ser mansos, estar doblegados delante de Dios. No con ese yo grandote, no con ese egoísmo o egotismo gigante, sino estar doblegados delante de Dios. Él es, si nosotros somos conscientes de quién es y de cómo es, del nivel de amor y de fidelidad, de pureza, de santidad, de justicia, de poder que hay en Él, no vamos a tener problemas al contrario de doblegarnos delante de Dios. Porque es lo mejor que nos puede pasar, es estar bajo la voluntad de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero necesitamos aprender a doblegarnos delante de Dios. A entregarlo todo, a entregar nuestra vida, a entregar lo que somos, a entregar todo lo que hay dentro de mí. Yo me doblego, Señor. Y no ser lo contrario a humillarse delante de Dios, es ser altivos con Dios. La palabra altivos dice que la altivez es un sentimiento de superioridad, que nosotros podemos tener hacia una persona. Y eso provoca distancia en el vínculo y en la relación. Cuando nosotros somos altivos con Dios, ¿un cristiano puede ser altivo con Dios? ¿Cuántos me dicen amén? claro que sí, somos rebeldes, no nos doblegamos, pensamos que lo que nosotros pensamos es mejor, que Dios esté equivocado, pero Dios, ¿no te diste cuenta? pero mira, y nos defendemos delante de Dios y estamos delante de Dios cuestionando, revelando, retobados, enojados, eso son actitudes de altivez con Dios, eso provoca distanciamiento en tu vínculo con Dios. Dice la Biblia que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia, Él otorga bendición a los humildes. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Él da bendición a los que son humildes. Dice la Biblia en Isaías 57 que Él está cerca del quebrantado y el humilde de espíritu y hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. El Señor está cerca de los humildes. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice revestíos de humildad porque Dios da gracia a los humildes pero a los altivos los mira bien de lejos. ¿Cuántos no quieren estar así? Dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar cuando fuera el tiempo perfecto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero ¿cómo tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios? Fíjense cómo comienza el versículo que leímos al comienzo. Si mi pueblo se humillare si te humillas lee el resto si aprendes a humillarte delante de Dios aprende a leer el resto del versículo. hay que aprender a humillarse. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Espíritu Santo y decirle Señor yo me quiero humillar delante de Ti yo quiero vivir en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero estar cerquita de Dios pero Dios está cerquita de mí solamente cuando Él ve humildad en nuestro corazón. Porque dice mira de lejos al altivo los tiene de lejos a los que son altivos orgullosos vanagloriosos pero el que aprende a humillarse delante de Dios es el que tiene el favor de Dios. Hay que aprender amados hay que dejar de pelear con los argumentos internos hay que dejar de pelear con los pensamientos del mundo con los pensamientos mundanos que nosotros traemos desde allá afuera dejar de pelear y decir Señor entiendo me rindo ante Ti Señor me doblego delante de Ti Señor quiero ser manso contigo quiero obedecerte quiero que vos encuentres mansedumbre en mi corazón para con Dios después seremos con las personas como consecuencia pero no te olvides que tenemos que aprender a doblegarnos a ser mansos y humillarnos delante de Dios ¿cuántos me dicen amén? dice si se humillare mi pueblo delante de Dios si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado otra condición en donde es invocado el nombre de Dios no mezcles la fe con otras cosas Dios pide exclusividad absoluta en la fe sobre el cual mi nombre es invocado no pretendas que Dios te bendiga si vos tenés una fe que mezcla idolatrías mezcla otras hechicerías mezcla brujería mezcla zodíaco mezcla leyenda de cartas mezcla un montón de cosas para ver dicen algunos algunos me va a contestar Dios dice sobre el cual mi nombre es invocado la presencia única y absoluta de Dios en tu fe ¿cuántos me dicen amén a esto? si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar es aprendemos a humillarnos delante de Dios a ser humildes con Dios a ser mansos con Dios a estar doblegados a la voluntad de Dios a su palabra a lo que Él quiere a como Él quiere nos doblegamos nos rendimos mi fe únicamente puesta en Dios y no en ninguna otra cosa más dice y orar en amados hay que orar es la forma es el vínculo que Dios nos puso para acceder al cielo y acceder a su presencia y para acceder a sus respuestas y acceder a sus milagros pregúntale al de al lado ¿orás? orás amigo decile orá orá ¿qué es orar? hay gente que prepara su mate pone música abre la Biblia hace un devocional lee un ratito cerró la Biblia Señor bendecime este día aleluya hasta mañana es muy bueno lo que hiciste leíste la palabra que es muy bueno buscaste estuviste la palabra estuviste ahí haciendo un refresco para tu alma está perfecto pero eso no es orar orar es hablar con Dios cerrá tu Biblia cuando estás así y hablá hablá cerrá tus ojos y hablále a Dios eso es orar orar es hablar con Dios decía al lado habla con Dios abrí tu boca habla habla eso es orar orar no es pensar en Dios meditar en Dios todo eso es bueno pero eso no reemplaza el orar ¿cuántos me dicen amén? orar orar cerrá tu ojo abrí la boca empecé a hablar a enunciar palabras para Dios que Él pueda oírte se pueda escuchar lo que vos estás hablándole a Dios y si te cuesta orar solo busca grupos de oración en la iglesia vení al ayuno vení al tabernáculo de tu líder a las 6 y a las 7 de la mañana estamos orando de lunes a lunes en este lugar vení hasta que aprendas a orar vení a buscar enseñá busca que te motiven a orar algunos dicen estoy en mi casa solo pongo música y me duermo bueno levantate lavate los dientes lavate la cara y vení a orar a las 6 o a las 7 de la mañana y vas a ver que vas a empezar a tener y a aprender y a tener comunión con Dios y eso cada vez te va a gustar más porque es sabroso la presencia de Dios sabrosa es rica es lindo sentir orar amén es como un oxígeno a tu corazón ¿cuántos me dicen amén? y orar en aleluya y buscar en su rostro una cosa es orar pidiendo 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 que Dios quiere que se lo pidan pidan y van a recibir dice la palabra pero también hay que buscar el rostro de Dios ¿qué es buscar el rostro de Dios? buscar el rostro es cuando yo quiero tener una comunicación o una conversación o un diálogo con alguien buscar el rostro si el tener a alguien acá delante mío donde yo le miro la cara yo le miro los ojos yo estoy escuchando lo que pueda decir lo que pueda hablar él me va a escuchar lo que yo pueda oír eso es buscar el rostro de Dios buscarlo a él buscar la cercanía de Dios para tener una relación para tener una comunicación para tener un vínculo con Dios eso es buscar el rostro de Dios ¿me dicen amén? usted no se va a sentar a ver en un lugar una silla acá una mesita una silla así frente a frente se van a estar ahí y usted no va a decir nada generalmente cuando tenés a alguien adelante que le ves el rostro es porque vas a conversar es porque vas a dialogar es porque querés tener un vínculo con esa persona ¿sí o no? ¿cuánto me dicen amén? entonces eso es buscar el rostro de Dios es buscar esa amistad es buscar ese vínculo con Dios esa conversación con Dios esa cercanía con Dios y es muy fácil ¿me dicen amén? menos amén y dice y dejar en sus malos caminos hay un proceso que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida y es no podemos seguir iguales vos seguramente viniste de allá afuera con costumbres totalmente al revés de lo que la Biblia dice que tenemos que hacer cosas que son pecaminosas contrarias a la palabra fuera de la voluntad de Dios bueno dice si te conviertes de esos malos caminos hay que tiene que haber un cambio vos no podés seguir siendo el mismo o la misma persona con todas las pilas de defectos y de pecados tiene que haber un cambio y esto les estoy diciendo a los que vienen por primera vez a los que vienen hace pocos meses a la iglesia a los que vienen hace un año dos años y a los que vienen hace 20 años y no cambian dice convierte tus caminos convertite cambia tiene que haber un cambio en toda tu vida ¿cuántos me dicen amén? para ir fíjense en las cosas que tenemos que ir incorporando a nuestra vida nuestras costumbres diarias para entrar a la bendición ¿cuántos quieren entrar a la bendición? algunos tenemos unas experiencias espirituales preciosas en el culto cuando oramos cuando estamos delante de Dios pero después salimos y parece que está todo torcido no me sale nada parece que vas de mal en peor y la Biblia dice que el Señor nos va a llevar de triunfo en triunfo pruebas pero con soluciones enfermedades con sanidades tristezas se convierten en gozo ¿cuántos me dicen amén? un cristiano bendecido vive en la victoria de Dios hay luchas y es claro que va a haber pero estás en la victoria del Señor ¿cuántos me dicen amén? las cosas se te dan se te acomodan los caminos están más acomodados en tu vida eso es entrar en la bendición dice si se humillare mi pueblo amados aprendamos a humillarnos delante de Dios ser mansos delante de Dios ¿cuántos me dicen amén? dice oren busquen el rostro de Dios si se convirtieran en los malos caminos yo iré desde los cielos estaré atento atento a todo lo que me pidan atento a lo que me digan atento a lo que les pasa atento a las situaciones que necesitan resolver para ayudarles porque quiero que tengan una vida bendita ¿cuántos me dicen amén? porque aprendieron a entrar en la bendición no entres y salgas de la bendición metete en la bendición conquistar la bendición conquistar la vida de bendición y quedate a vivir ahí adentro haciendo todo lo que Dios dice que hagamos ¿cuántos me dicen amén? si yo dejo de humillarme delante de Dios si yo dejo de ser manso con Dios si yo dejo de obedecer y de estar doblegado a Dios y tener y ser como Dios quiere que yo sea a hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga si yo aprendo y me meto ahí y empiezo a orar y empiezo a buscar el rostro de Dios amados vas a estar en la bendición pero si vos dejas de hacer algunas de estas cosas te empezás a salir de la bendición así funciona decirle al lado así funciona amén o sea nosotros no vamos a inventar la quinta pata del gato ya está inventado amén entonces cuando las cosas son de esta manera aprendamos a hacer las cosas de esta manera y vamos a vivir en bendición la voluntad de Dios es que vos vivas en bendición que se te acomoden las cosas de tu vida uno vive a veces tan mal y aún siendo cristianos aún conociendo a Dios aún teniendo acceso a Dios acceso a su misericordia a su presencia a su amor pero es como que la vida no se te termina de acomodar nunca eso es porque no estás alcanzando la bendición de Dios vivís por momentos vivís migajas pero no vivís en la bendición la bendición tiene una forma tiene un camino para poder estar ahí adentro si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si oraren si buscan mi rostro si se convierten de sus malos caminos yo estaré atento yo huiré todo lo que pidan dice el Señor yo estoy cerca de los que son humildes de corazón ¿cuántos me dicen amén? y vamos a terminar de leer por favor en Deuteronomio capítulo 30 desde el versículo 10 el que pueda leer todo el capítulo 30 en su casa en esta semana hágalo porque es un capítulo fantástico para entender muchas cosas muchas verdades bíblicas pero ahora vamos a leer algunos versículos nada más desde el versículo 10 en adelante dice el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma 11 el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance a uno dice ay pero eso es demasiado difícil no esto que está pidiéndonos Dios hoy dice no está fuera de nuestro entendimiento ni está fuera de nuestro alcance de poder hacerlo no es difícil cuántos me dicen amén la bendición es para todos los hijos de Dios no para algunos todos tenemos que entrar a la bendición de Dios aleluya dicen amén dicen no es difícil no es difícil podés llegar ahí para vos está preparada una vida de bendición aleluya en el versículo 15 dice ahora escucha en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte entre la prosperidad y la calamidad versículo 16 pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos decretos y ordenanzas andando en sus caminos si lo haces vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y escuchen esto y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer amén versículo 19 fíjense este es el broche de oro escuchen esto dice hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre bendiciones y maldiciones ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes cuántos dicen amén ay si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir versículo 20 puedes elegir esa opción al amar al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios esa es la clave para tu vida y si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham Isaac y Jacob puedes elegir esa opción entre la bendición y la maldición entre la vida y la muerte entre la prosperidad y la calamidad amados es una decisión es una decisión personal donde querés vivir el resto de tu vida en qué atmósfera querés que se desarrolle tu vida en qué atmósfera en qué destino en qué influencia querés pasar con tu familia el resto de tu vida porque ahí habla de tus descendientes también ahí habla de todo lo que posees también dice Dios nos da elegir entre la vida la muerte la prosperidad o la calamidad entre la bendición y entre la maldición dice podés elegir hoy dónde vas a entrar podés elegir hoy doblegarte delante de Dios y decir yo quiero vivir en la bendición pero es una decisión y Dios te está pidiendo hoy una decisión no es como nosotros queremos es como Dios quiere que hagamos las cosas doblegarnos a obedecer a Dios agachar la cabeza delante de Dios me someto Señor me sujeto a tu palabra a tu voluntad quiero amarte quiero obedecerte quiero estar delante de ti yo me entrego yo me doblego delante de ti Señor ¿cuántos dicen amén? se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si oraren no te olvides de orar si oraren si buscaren el rostro de Dios buscar el rostro no es buscar la presencia es buscar la relación con Dios busco el rostro busco verlo busco oírlo busco estar cerca de Dios busco el rostro si cambio todo lo malo que hay en mi todavía estoy entrando al camino de la bendición pero el Señor dice poneme el 19 y el 20 por favor de nuevo aquí bueno lo leo hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre bendiciones y maldiciones ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes versículo 20 puedes elegir esa opción puedes elegir que vas a hacer con tu vida al comprometerte firmemente con el Señor es un compromiso delante de Dios esa es la clave para tu vida es la clave para que vos puedas tener una vida de bendición fíjate si hay áreas de tu vida donde todavía no estás viviendo en bendición no sé puede ser la economía fíjate que tenés que doblegar obedecer hacer someterte a Dios si a lo mejor es el área de tu familia fíjate que hay que hacer para que entre la bendición a tu casa si es en el área de la salud si es en el área de las emociones y del corazón que no sos libre no estás restaurado no estás de pie no estás levantado para eso vos te das cuenta que ahí no está no está la bendición todavía fíjate que cosas faltan en esas áreas de tu vida para que puedas alcanzar la bendición si realmente te podés humillar delante de Dios doblegarte delante de Dios ser mansos agachar la cabeza delante de Dios para entrar a esa bendición yo sé que muchos de ustedes todavía no entran a la bendición entraron a Dios entraron a la salvación pero todavía tenés tu familia con problemas todavía tenés tu casa con problemas todavía tenés a lo mejor un hijo una hija con problemas o te das cuenta que la bendición todavía no tomó el control de tu casa a lo mejor estás con problemas crónicos problemas con una persecución en tu salud si el Señor yo necesito que entre la bendición a mi cuerpo quizás tu economía Señor yo quiero yo quiero que las cosas a la bendición a la bendición Gracias.